ZR7 Ramzodia Records Reviviendo pesadillas Empezaré hablando primero por todas esas cosas que nunca conté Voy a ir diciendo lo nuestro fue lindo pero al final te engañé Que probé otros labios luego estando solo me arrepentí y lloré Quiero que sepas que a cada segundo minuto siempre te extrañé Tan solo quería que pasen las horas y el tiempo para estar contigo Por ti peleé con mis padres hermano también con algunos amigos Desde que te fuiste siento un vacío ahora me pongo muy triste Aún recuerdo ese niño que está en el cielo y mi nombre pusiste Me toca ahora decir cosas que no pude hacer Por ejemplo regalarte una rosa cuando tú querías un ramo Por darte un pequeño peluche cuando preferías de grande tamaño Fueron mis defectos que fallé yo tantas veces A pesar de eso siempre sabes que te amaba Fallé por llevarte a la piscina cuando tú preferías la playa No logré que tus padres me acepten e impedir nunca te vayas Por no pedir matrimonio y que conmigo te casaras Ahora me toca contar las cosas porque estás con él Porque crees que no te amo y que él a ti te será fiel Él es tu amor pero yo soy el amor de tu vida Que me parto un rayo si es que miento si es mentira ¿Dónde, dónde, 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 dónde estás? Dime, dime, dime que me amas Y dile a él que no me olvidarás Que pase el tiempo y me extrañas más Bueno me toca decir esas cosas que nunca por nunca contaste Recuerda preciosa que un día delante de todos a mí me negaste Que ahora estás tú con él y pa' que él quede bien de mí mal hablaste No hablaré de más que de en tu conciencia si un día a mí me engañaste Voy a recalcar las cosas que un día me prometiste Como casarnos, tener hijos, dime mi amor si mentiste Navidad, año nuevo, la pasarías conmigo, eso no hiciste Esas cosas tan hermosas que un día me prometiste Como irnos de viaje bien lejos, quedarnos hasta viejos Como hacer un negocio bien grande para que los dos vivamos mejor Prometiste que regresarías, eso que te pedí por favor Prometiste que me amarías y que nunca lloraría de dolor Fuiste mi pasado presente y pensé que eras mi hermoso futuro Todo emploró, nada mejoró y al final este tonto por siempre lloró Fui yo quien también, te quise, lo sé, traté de olvidarte, no lo soporté No te importó, jurar no valió, lo que quedó, promesa romper No sé si está de más decir que me perdiste Me da por pensar que nunca me quisiste No, no lo sé, o si hay quien sabe Lo que sí sé, lloré, lloré, lloré ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? Dime, dime, dime que me amás Y dile a él que no me olvidarás Que pase el tiempo y me extrañas más ¿Dónde, dónde, 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 dónde estás? Dime, dime, dime que me amás Y dile a él que no me olvidarás Que pase el tiempo y me extrañas más Dime, dime, dime que me amás